Hola, soy María Engarza con Herbalife Nutrition. ¿Has estado buscando un producto que te ayude a cerrar la brecha entre las comidas de hoy y las metas de mañana? Fat Release te respalda cuando el día no va de acuerdo con tu plan de alimentación. Fat Release está diseñado para ayudarte a mantenerte al día con un estilo de vida saludable y apoya tus objetivos de control de peso, mejorando la eliminación de grasa dietética. Fat Release está formulado con Litramil, un ingrediente de fibra de cactus patentado. Al tomarlo con una comida que contiene grasas o después, Litramil se une a una porción de esa grasa y forma un complejo de grasa y fibra que no se puede digerir ni absorber y que luego se elimina del cuerpo. Este ingrediente clave también puede ayudar a reducir una porción de las calorías absorbidas de las grasas en los alimentos que comemos y promueve una sensación de saciedad. Fat Release tiene un ligero sabor a fruta y viene en prácticos paquetes para llevar. Prueba este producto de diferentes maneras, vierte el polvo directamente en la boca o mezcle el contenido de un paquete en tu Terbalife Nutrition favorito, bebida de sábila o en 8 onzas de agua fría o caliente. Si estás comenzando a trabajar en tus objetivos de control de peso o simplemente estás buscando otra manera de mantenerte al día con tu estilo de vida activo y saludable, Fat Release está una excelente opción para ti. Haz tu pedido hoy.